Cuando nacemos ya traemos nuestra muerte escondida en el hígado, o en el estómago, o acá, en el corazón, que algún día va a pararse. También puede estar fuera, sentada en algún árbol, que todavía no crece, pero que te va a caer encima cuando seas viejo. Buenos días, amigas y amigos, canijillas y canijillos, damitas y damitos, señoritas y señoritos, pepeches y pepeches del mundo mundial, bienvenidos de nuevo a mi canal, Gordo Pepeche. ¿Alguna vez en su casa su mamá, su tía, su abuelita, su bisabuela, su prima, les dijeron, oye tú, Macario, deja eso? Y ustedes se quedaron con la cara de, what? ¿A qué se refieren? ¿A quién le hablan? ¿A quién se dirigen? Yo no soy ese tal Macario, yo me llamo bla bla, ¿no? Pues si fue así, después de ver este video, sabrán qué es lo que quieren decir con esa palabra y qué es lo que significa el algodón mexicano. Así que, ¡adelante! ¡Vamos con el video! Macario es una película de 1960 dirigida por Roberto Gabaldón, que nos cuenta precisamente la historia de Macario en las vísperas del Día de Muertos en México. Y cómo, desde una persona muy pobre, cambia a ser una persona, pues ya con ciertos recursos económicos. Todo esto a través del encuentro con tres personas que se topan en el bosque, ¿no? Es una persona que se dedica a vender leña, tiene cinco hijos, vive en la pobreza extrema. Tan es así, que no tiene para comer bien. Hay muchas escenas que demuestran eso. Por ejemplo, hay dos que me dejaron súper, súper marcado, yo creo. La primera fue una en la que llega Macario, comienza a comer con sus hijos, y uno de los niños comienza a comer rápidamente, rápidamente, y ni siquiera se pasa los bocados y le dicen a mamá, quiero más, quiero más. Y los demás hermanitos le dicen, no, ni siquiera se ha pasado la comida, ¿cómo no le des más? Entonces, están peleando por la comida, y Macario al ver eso, pues deja su plato, y los niños se pelean por el plato de Macario. O sea, se ven como animalitos, o sea, es muy, muy, muy feo. La verdad es que está muy feo esa parte. Y otra es en la que Macario va a entregar leña a una panadería que esté ordenando unos guajolotes para una persona muy rica. Entonces, después de llegar, oler el, ahora sí que el olor de los guajolotes recién horneados, pues se va así con la, pues con la sensación de que yo no voy a poder comer esto, ¿no? También es así que, que ni siquiera se le voy a pedir su calavera al dueño de la panadería, que por cierto, a mí no se me olvida, ya me lo estamos en este amor, por lo menos con un like, un, este, un suscribir, o un, este, compartir con los demás para que vean este video, ya, cierro comillas, cierro paréntesis. Entonces, pues ya salen ahí y persiguen los guajolotes, y de lejos se ve a su familia cómo le están viendo, cómo están viendo que Macario está siguiendo a las personas que llevan los guajolotes a la casa de la persona rica, generada, ¿no? Entonces, pues eso sí está como medio feíto, ¿no? Y este, pues ya. De todo eso, Macario se da cuenta de que, pues, su situación nunca va a cambiar, y que siempre va a estar sufriendo de hambre, y, pues, dice, tomo una decisión así súper tajante, ya no voy a comer más, ya no voy a comer más, hasta que yo no pueda comer solito un guajolote, ¿no? Este, pues esa es como que la, la decisión que cambió para, para, para siempre su vida. Entonces, pues su esposa al ver que Macario ya no comía, llegaba a la casa, no hacía su comida para, para, para trabajar, pues se robó un guajolote, ¿no? Para prepararse la Macario. Entonces, ay, que, la verdad es que se vio súper tierna esa parte, ¿no? De la señora que, cómo quiere tanto a su marido, ¿no? Este, se roba el guajolote, se le esconde a los niños para que no lo vean y no se lo quiten, y ahí también hay otra escena muy, ¿cómo comparan a los niños como si fueran buitres tras la comida, no? Este, eso me encantó de la película. Llega la señora con el guajolote, ve a los niños, se ve la imagen de los niños, y, y se corre a esconderlo en un lugar. Después, eh, lo pone arriba de la choza, y se ve cómo están volando los buitres alrededor, y lo monta, y se va de ahí con el guajolote, y lo esconde en otro lugar. Llega, y él lo va a llevar a otro lugar, y llega un perro, y también ve que el perro se acerca, y lo esconde en otro lugar. Entonces, ahí, y le vuelve a ver a los niños, y lo vuelve a esconder, o sea, cómo, cómo al niño, a los niños lo ven como si fueran, a, este, aves de rapiña que te van tras la comida. Entonces, esas escenas también son súper interesantes, ahí en la película de Macario. Ya después de haberle cocinado el guajolote a Macario, pues la esposa se lo da, Macario muy feliz va a su trabajo, y se topa con tres personajes importantísimos. El diablo, Dios, y la muerte. Cada uno le hace ofrecimientos diferentes para que Macario le comparta de su guajolote, ¿no? Ya no les voy a decir exactamente qué fue lo que le dijo cada uno, y cómo reaccionó Macario, porque, este, es una de las partes interesantes de la película, ¿no? Ver qué le ofrece el diablo, qué contesta, qué le dice Dios, qué contesta, y qué le dice la muerte, y por qué al final a la única persona que le comparte es a la muerte de su guajolote. Entonces, la muerte, después de haberle compartido a Macario el guajolote, pues le pregunta, ¿por qué me compartiste a mí, no? Y pues también una respuesta muy interesante, de que, pues mira, no soy tonto, ¿no? Ya sabía que los, eh, si, si no te comparte aquí, entonces, quizás, y me llevabas conmigo contigo, ¿no? Entonces, mientras tanto, yo me como mi guajolote, te comes el tuyo, por lo menos te voy a comer la mitad de la guajolote, mientras te comes la tuya, y así no me llevas tan rápidamente, ¿no? Entonces, este, eso fue muy ingenioso de tal Macario, ¿no? Bueno, yo les spoileé mucho, de hecho, así te voy a seguir spoileando. Después de haber compartido guajolote con la muerte, la muerte en agradecimiento, le, este, le dijo, oye, agarra tu guaje, recolecta esta guaje saliendo del piso, los que no sepan que es un guaje, pues aquí les voy a poner una imagen, que es como una cantinfra donde puedes meter agua, este, y pues con esta agua, con la gota que le des a un enfermo, pues se va a salir, ¿no? Siempre y cuando, cuando esté enfrente del enfermo, yo esté en los pies de cama, si yo esté en la cabecera de la cama, pues él definitivamente se va a morir, así que ni intentes darle nada porque él se va a morir, ¿no? Entonces, pues Macario, pues hace la prueba con su hijo, que es el primero que cae enfermo, y se salva, ¿no? Y de ahí, al real, pues tiene muchísima fama, salva a la esposa de la persona más rica de ahí del pueblo donde él está, y pues él se encarga, como se ve que es bien biznero, pues se encarga de promocionar a Macario y a mandarle escritos a todas las personas que creo que se conocían enfermas, y pues, este, iban ahí a ver a Macario, de hecho el tipo este le puso a Macario un consultorio al lado de su casa, y su casa le hizo una bostería, ¿no? Y él inteligente el señor. Pues ya para no hacerles el cuento largo, al final de cuentas Macario se vuelve un importante curandero, pues ya mucha gente va ahí a que lo cure, pero pues genera envidias, la Inquisición pues lo va a buscar, porque piensa que anda ahí con tratos con el demonio, se lo lleva, se meten en su casa, deciden sus cosas, rompen su... bueno, hubo unos botellos donde ya había metido el agua que le había dado la muerte para cuidar a las personas, y pues la Inquisición le hace una prueba para ver si es un charlatano, anda con partes con el diablo, al final de cuentas se va a perder de las dos maneras, ¿no? A una le cortaban la lengua y a la otra le iban a matar, ¿no? Y este... pero hizo la prueba, que no te voy a decir de qué fue, pero al final pues salió... cualquiera de los resultados era malo para él, ¿no? Pero afortunadamente pues el hijo del guerrilla está enfermo, la esposa del guerrilla le pide a su esposo que pues traiga a Macario para que se le va a su hijo, y pues Macario va a ayudarle, y pues se cree. Sí, ¿qué cree? Pues que precisamente a él es la única persona que no puede salvar, ¿no? Pues la muerte se puede en la cabecera, y Macario por mar que le ruega, pues no lo puede salvar. Y pues ya, ya no les cuento lo que falta de la historia porque es lo interesante, y la verdad es que tiene un final muy, muy bueno, muy bueno, y pues que sí les va a gustar. ¿Qué me agradó de Macario? Pues me agradan muchas cosas, la verdad es que la historia me gustó mucho, aunque es un... bueno, sí es un refrito, bueno, medio refrito, porque se basa en un libro, que ese libro se basa en la historia de los hermanos Green, de... bueno, de los cuentos de los hermanos Green, que se llama la Muerte Madrina, aunque con sus cambios, ¿no? Por ejemplo, en la Muerte Madrina, pues también se le aparece a una... muy bien, una persona buscaba quién fue el padrino de su hijo, y pues se le aparece también el dios, el demonio y la muerte, al final decía la muerte, y pues ahí tiene pequeños detalles diferentes, pero sí parte de lo mismo, y las frases son completamente diferentes de lo que le ofrece cada uno, ya tanto Dios, tanto el diablo, como la muerte, ¿no? y por qué la persona que busca a un compadre, pues toma la decisión de escoger a la muerte en lugar de los demás. Me pareció súper interesante, y pues también como medio feita, fue como manejaron la disparidad entre pobres y ricos en esta película, ¿no? Es más, hubo una escena en la que Macario y se ve como este timitero moviendo a cadaveras así, que era como la imagen de gente rica que estaba cenando así, este, muchísima comida, y por otro lado, gente pobre sumándose por la ventana, y como la gente pobre después se mete a donde está la gente rica y los, bueno, los golpea, los, yo creo que podría decirse que los matan, y como comienzan a tomar la comida y a aprovecharse de eso, y pues otra cosa, y va otra cosa que a mí me gustó mucho, las frases que dice Macario, por ejemplo, hay una que comienza a decir, no se me coman, no se me coman, déjenme algo, déjenme algo, este tipo de expresiones me ha agradado muchísimo, y otra que también me encantó de Macario es cuando dijo que, que, pues él tenía ganas de comerse el guajalote, él solito, sin compartirle a nadie, ni siquiera a sus hijos, ¿no? ni siquiera a sus hijos, y pues la señora cuando le contesta después, más adelante a su esposa, no, pues este, yo te entiendo perfectamente lo que sientes, porque yo también hay cosas que yo también no quisiera compartir ni siquiera contigo, ¿no? Es más, esa señora, ay no, no, esa actriz, se hubiera ganado un Oscar, la verdad, es más, Macario fue nominada con Mejor Película Extranjera, creo que fue la primera nominada en Oscar con Mejor Película Extranjera en México, y porque sí, la actriz estuvo genial, la verdad, demostró muchísimo amor por Macario, no, 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 en serio, y la última, la última escena de ella, ay, también estuvo súper buena, vean la película de Macario, la verdad es que se la recomiendo mucho, les va a encantar, y yo sé lo que les digo, y es un clásico para el Día de Muertos, y ya está ahorita la época, yo creo que en la televisión ahora van a pasar, para que la vean muy bien, no, desafortunadamente con esto concluyo este video, y pues si les gustó, por favor, denle un like, suscríbanse, por favor, suscríbanse, denme mi carabertito y suscríbanse al canal, compártanlo con sus amigos, con las demás personas que quieren que lo vean, o que quieren que sufran con esto, también compártanlo con todo el mundo, y pues si no les gustó, pues también denle un like, porque, porque quiero, porque, porque puedo, porque, porque todos somos unas pepenches, jejeje, jejeje, tuviste ayer aquellos guajolotes, ya no me voy a seguir muriendo de hambre poco a poco, voy a morirme de una vez, no volveré a probar un bocado hasta que pueda tragarme un guajolote entero yo solo, sin darle a nadie, sin aguantarme el hambre pa' que los otros coman, aunque los otros, sean mis hijos.